Aquí ya hemos grabado los hijos del padre Vámonos con el corridazo este de la niñestía no se acaba compadre Dice échale, échale que suena la guitarra la compadre dice Voy a cantar un corrido Aclaremos una cosa Se paró el dedo al gobierno ¿Por qué agarran esas otras Si les quitamos el hambre Pa' que alborotan las cosas Agarraron al mochobo Y también a muchos otros Pero entre manos amplejando Van saliendo nuevos socios Hay cachorros que están listos Listos pa' darle al negocio Ay, mi lindo Sinaloa Eres cuna de valientes En tu sierra se preparan Los que serán nuevos gentes La dinastía no se acaba Y el tío está muy pendiente ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Na, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Saludos ¡Kopá Rigolo! ¡Papá Ravi! ¡Kopane! IDA, esto es Dragos ¡Saldú! ¡Ya vuela para el sitio, compadre! ¡Avúenlo! ¡anno! Como Aguila en el local, devorando una serpiente Ya cuando dejó los restos, miran los buitres sonrientes Al gobierno carroñero, ya deja en paz a esa gente Si le gusta tanto el hueso, deja enrolar los billetes Que suba la economía, y como dijo Pariel Si me sueltan yo el espado, la deuda externa y caliente Ay, mi lindo Sinaloa, eres cuna de valientes En tu sierra se preparan los que serán nuevos jefes La dinastía no se acaba, y el trío está muy pendiente Gana más de eso, compadre